y me está ardiendo me está ardiendo a ver este ay no, si me está ardiendo ahorita regreso ya con el look otra vez hecho me tengo que quitar esto porque el delineador el delineador me está ardiendo muchísimo, me está quemando los ojos ahorita regreso hola, que tal, bienvenidas a mi a mi canal, perdón y feliz martes el día de hoy les traigo este maquillaje súper sencillo con la paletita de Glam Light de la colección Icy, esta es la paletita Cherry, disculpen que me estoy trabando mucho esta es la paletita Cherry se las muestro y es con la que cree este look de maquillaje si son nuevas por aquí, bienvenidas o bienvenidos sean a mi canal yo los invito a que se suscriban para que sigan viendo este tipo de contenido que son por maquillaje y más que nada de ojos y pues bueno yo creo que ya las dejo con el tutorial esta vez no tengo hecho mi ojito porque siento que este es un maquillaje más fácil de recrear entonces pues por eso es que para hacer los dos ojos al mismo tiempo mejor y voy a estar utilizando la tonalidad Treat que es este de aquí lo voy a estar tomando perdón con una brocha plana y lo voy a aplicar por sobre todo mi párpado disculpen que tengo ahí manchitas verdes es que se me quedó pues manchado después de la paleta del día de ayer voy a tomar más de esta sombra de esta tonalidad rojita y a toquecitos la voy a estar aplicando hasta tener la intensidad que quiero o que estoy buscando porque si se dan cuenta no sé bueno no creo que se me quedó tanto si nada más aplico muy poquito se ve como un poquito muradito no se ve rojo rojo pero si sigo aplicando más sombra es cuando se ve más rojo entonces así lo voy a estar llevando lo mismo de mi otro lado de mi otro lado de mi otro párpado disculpe que estos días he estado con poca respiración y que casi no no hablo mucho que como les había ya mencionado estoy haciendo los videos juntitos y ahorita que los estoy haciendo o grabando más bien ando enferma y la razón que decidí hacerlos todos en un día es porque bueno ustedes lo van a ver yo creo que ya para la próxima semana me volví a mover entonces no quería dejarlas sin videos más que nada en estas fechas bueno una vez que ya apliqué ese rojo ahora voy a tomar no sé si wild cherry o flavor flavor product esto en la cámara yo pienso que mejor el de acá es wild cherry para difuminar pero si esa es la razón por la cual me han visto con la misma sudadera todos estos videos pero bueno solamente quería que supieran por si es que tenían la duda voy a estar difuminando si me gustó mucho porque no cambia la tonalidad roja me gusta y hagan cuenta que no voy a estar añadiendo más o sea otras sombritas o probablemente en el animal sí qué bonito se ve me manché un poco debajo de la jera y así es como se está viendo y no me voy a quedar con las ganas voy a limpiar esa esa parte ahí está sí ahora en el lagrimal yo creo que voy a utilizar la tonalidad fruity que es este de aquí se va a estar aquí en el lagrimal mande listo ahora voy a tomar mi delineador de essence y voy a hacer un delineado no se ve rosita ¿verdad que no? es que en la cámara lo miro rosita pero así en persona es rojo mande a ver dámelo sí en definitiva en la cámara se ve rosado se me hace que es por el tono que utilicé para difuminar se me hace que es por eso listo 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 voy a hacer aquí un poquito un piquito lo mismo lo mismo voy a hacer en este ojito y ahorita regreso ahora para encima del delineado negro que hice voy a estar haciendo otro delineado en dorado con este delineador de NYX este es en la tonalidad no tiene oh crystal gold o cristalín así es como se llama entonces lo voy a aplicar mi cimita del delineado negro me gusta como se ve el único problema es que se supone que este tendría que verse rojo me está ardiendo me está ardiendo a ver este ay no si me está ardiendo ahorita regreso ya con el look otra vez hecho me tengo que quitar esto porque el delineador me está ardiendo muchísimo me está quemando los ojos ahorita regreso y bueno ya este es el look terminado tuve que quitar estos delineadores o ese delineador y utilizar el que he venido utilizando en estos últimos videos este de LA Colors yo no sé por qué me quemó los párpados este delineador de NYX la verdad no me acuerdo cuándo fue que lo compré pero estoy 100% segura que yo no tenía muchísimo tiempo con este no sé qué pasó pero bueno ya al bote de basura porque no lo aguante no lo aguante en los labios utilicé mi labial de Wet n Wild y ya eso fue todo de hecho solamente cambié ese delineador y por el de LA Colors y pues bueno déjenme saber que en los comentarios qué les pareció este look este tutorial este maquillaje todavía siento ahí como que pero ya y pues bueno espero que mañana vean el videito que les voy a subir es algo de lo que he estado esperando ya casi más de medio año y pues bueno espero que lo puedan ver el video de mañana las dejo con intriga y bueno pues si les gustó este video dejen sus deditos arriba y nosotros nos vemos para mañana adiós chau